Hola, soy Andrés Dávila, profesor de la Howard Muay Thai y los quiero invitar a todos ustedes a que vengan al evento que va a haber en Casanare, Yopal, el día 26 de octubre. Vamos a contar con asistencia de los clubes más representativos de la capital de Bogotá. Vamos a ir obviamente a Octagon MMA, va a ir Ultimate Fighting. Viene gente de Tunja, viene Cage 28-0-0, viene también de Cali, contamos con la asistencia de Warriors. O sea que va a ser un evento bastante grande, pulido y de calidad. Sobre todo que estamos buscando la calidad en las MMA aquí en Colombia. Así que granito a granito vamos a ir aportando para tener una de las mejores franquicias en Colombia, que va a estar en Casanare, Yopal. Muchas gracias. Gracias.